¿Qué es un amor de persona? Es un amor poder trabajar con usted. Me han hablado muy bien de sus servicios y es toda una leyenda del pueblo. Será un placer poder trabajar contigo. Jake realmente esconde un montón de emociones. Por su oscuro pasado, por todas sus experiencias, lo que ha vivido. Con el jefe, Jake está muy a gusto por todo lo que han pasado, por todos los años que han trabajado. Y sobre todo, entre ellos dos, lo que hay más yo creo que es la confianza. El jefe es un poco una figura secundaria dentro de Febillis a Roca, pero es una figura casi esencial. Y su relación con Jake es muy importante ya que sienta las bases de toda la serie. Es un pilar en la serie, es un pilar para Jake y Bill. Casi que podríamos decir que lo que une a Bill y a Jake es la figura del jefe, ya que representa el trabajo. Es decir, la comisaría en sí. Hace eso, ¿vale? De acuerdo, Jace. Venga, hombre, un poco de buen humor. El jefe siempre tiene estos momentos de confiar en Jake porque sabe que es el que está al mando y nunca le ha fallado. Bill, que no, coño, tío, que voy a ir yo solo. Déjame a mí. Que tú no... Jefe, déjame entrar contigo, si no pasa nada. Sé lo que me hago. Va a ser un estorbo, te lo digo ya. Voy a entrar solo, ¿vale? ¿Cómo voy a ser un estorbo? Entre ellos siempre están enfadando. Hay como una relación, si puede decir, de perro y gato. Y Jake no le gusta perder en nada. Y por eso, tanto jugando al uno, jugando a cualquier cosa o en cualquier acto policial, pues Jake no le gusta perder. Jaque, mate. Hostia puta ya, Bill, tío, es la quinta vez, hostia. Hostia puta mierda, Juegos. Lo siento, lo siento, capitán.